Querido jurado, María Javier Ruse, bienvenidos una noche más. ¿Cómo estáis? ¡Hola! Y creo, si no tengo mal entendido, creo que hay novedades también en las grandes pruebas. ¿Verdad que sí? Hay más miedo que nunca. Hay mucha tensión, queda menos, queda poco, queda... ¡Qué nervios, Carlos! Estamos nerviosos. Yo te garantizo que esta noche, si de aquí hacia atrás los concursantes tenían que tener miedo, hoy ya es lo siguiente. Es que ya no queda nada y nos venimos arriba, Carlos. Ya que estoy con las comparaciones, dais más miedo que Ángela Channing con un flemón en la oreja. ¿Qué miedo dais? ¿Qué miedo dais? Alta tensión. Bueno, bueno, bueno. Querido Javier. Javier. Carlos, pero habéis visto todos que comienzo de gala. Estamos en la gala número 11. ¿Cómo ha estado Dacitana? ¡Dacitana! ¡Qué maravilla! No, puede dejar de bailar, ¿eh? María Tarner, Rouser Tarner y Javi Tarner con Dacitana. ¡Con Dacitana! ¡Bien! Bueno, estoy muy impresionado del trabajo. Yo quisiera aplaudir conmigo, ayudadme. El trabajo de peluquería de los cuatro. Habéis estado espléndidos. ¡Qué pelos, qué peinados! ¡Guapos, guapos, guapos! Yo incluso me veo más joven. Estamos de peluquería total. Ha sido difícil tomar esta decisión. Los tres hemos estado magníficos. Y la decisión se inclina por el nuevo Adriano Chelentano de la canción. ¡Un fuerte aplauso para David! ¡Dámonos! ¡Bien junto! ¡Muy bien! Gracias, Javier. Por cierto, por cierto, voy a aprovechar. Hay que aprovechar el tiempo, señoras y señores. Dentro de breves instantes viene otra gran prueba. ¡Otra gran prueba! Sí, la prueba trata sobre el estar o no un tanto delicado, un tanto enfermo, esas cosas imprevisibles que pueden pasar. Podemos perder los nervios, podemos tener una gastroenteritis, podemos tener un catarro, una cosa, en fin, puede pasar de todo. ¿Qué pasa, doctor? Dentro de unos instantes la gran prueba. Quedan pocos capítulos para llegar al ganador y estoy muy nervioso. Dame un beso, María. ¡No puedo más! ¡Que corra al aire! ¡Que corra al aire! Y este, ¿me quiere dejar ya? Hay que ver. Hay que ver la que viene a tomar conmigo. Bien, bien. Vences, David y Dacil, estéis preparados. Es una prueba terrorífica la que vais a presenciar a continuación y vais a interpretar. Es una prueba. El cantante tiene que estar preparado para todo. Cualquier eventualidad, cualquier enfermedad, cualquier fiebre de más, cualquier torcedura de tobillo, tiene que disimular. Esto se trata del arte del disimulo. ¿Qué me pasa, doctor? ¿Estáis preparados, Charles? A ver, Javier Gruchaga. No, Ruse primero. Ruse primero. Señora, ese señor es un fuerte aplauso para Ruse. ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Y ahora, ya, ya! Tengo una burra en tafaya, tengo una burra en tafaya, la, 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 la. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Viaje con nosotras si quieres gozar. Viaje con nosotras a mi Dios loca. ¡Ea, ea, ea! ¡Ah! ¡Que me dejes! A tu casa. Ahí a tu casa y no te vaya a mover de ahí. Más Helio, el jurado quiere a Helio. ¡No, ya está bien de Helio! Por vena, por ojo, por dientes, por peluca. ¡Helio! ¿Seguro que era Helio? Bueno. ¡Eliodoro Latre! Thank you so much. Estamos emocionados. Hemos encontrado en los globos. Nos hemos realizado. María es otra, una niña. Rosé parecía Betty Davis. Y yo... Tú gustó. Nosferatu, Boris Karloff. Era gustó. Dame un beso a la boca. No puedo más. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, los seis puntos. El jurado, ladies and gentlemen, ha decidido por su calidad interpretativa, por su sentido del ridículo, por su temperamento, por su pequeñez, su nanez y su Helio, 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 dar los puntos al maravilloso Wenceslao. ¡Un fuerte aplauso! ¡Vámonos! ¡Un fuerte aplauso para Wenceslao! Bueno, Carlos, en fin, nos estamos acercando poco a poco al final de este maravilloso uno de los nuestros, que dan pocos programas, y yo he de confesarte que Wences has estado magnífico. De los muchos estilos que hemos ido comprobando en estos programas, desde luego, el rock and roll, lo decía uno de los maestros, te sienta como anillo al dedo y has estado espléndido y toda la suerte que estamos ya en la recta final. Te estás dejando el listón muy arriba. Muchísimas gracias. ¡Larga vida al Wacko World! Javier Guruchaga. Guau, lo siento, es que... No sé, ha sido especial para mí, tío. Yo quisiera, antes de dar la voz, por supuesto, a mis compañeras maravillosas, Rosé y María, hacer un apunte sobre el proceso del personaje maravilloso que nos está contagiando a todos, que es Aurora. Desde esa primera Aurora, que no había escuchado nada, estamos descubriendo a la reina de Bollywood, ese personaje maravilloso, esa belleza. Pero los ocho puntos decididos entre los tres miembros del jurado de uno de los nuestros ha sido una decisión difícil, pero por su carácter, por su sonrisa, por su inocencia, y a veces, por todo un recorrido, empezó prácticamente, ¿dónde estoy? Quiero oír más música, es la primera vez que vengo aquí, y ahora se está convirtiendo en la nueva Rita Highward de la escena. Ya os podéis imaginar de quién estoy hablando, con ese carácter racial maravilloso. Pero ya lo conocí ahí, ¿no? Ladies and gentlemen, nuestro ocho maravilloso para ella, Ana Magnyan y Sofía Loren, en todo, Aurora, un aplauso para ti. I love you, I need you, I want you. Well, well, well. Ladies and gentlemen, ya queda poco para que acabe esta maravillosa odisea, este gran viaje de uno de los nuestros. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles, y hemos quizá más bien valorado todo un itinerario, porque no pasaréis a los análisis de la historia de la interpretación por esta versión Nadu, no sois Sonia Ancher, ni Simón y Garfunkel, todo hay que decirlo. Pero quizá valorando un poco el prototipo, el personaje, el tipo de showman, el tipo de característica que uno de los nuestros pide, quiere, la orquesta, los músicos, todos, el jurado también, pues quizá nos inclinamos porque permanezca entre nosotros, sin menospreciar a nadie, los dos lo habéis hecho bien en todos estos 11 programas, a nuestro querido Edu Cayuela. ¿Tú te quedas, Edu?